La puso en marcha una asociación de vecinos por las penurias que sufre mucha gente de ese barrio. Este fin de semana han llegado a repartir allí 700 bolsas de comida. Esther Garrido. Sí, en esta misma calle veíamos a cientos de vecinos haciendo cola para llegar hasta aquí. En esta asociación de vecinos reparten cada fin de semana alimentos a las familias más necesitadas del barrio. Empezaron hace unas cuatro semanas completamente de cero y nos dicen que solo este fin de semana han repartido 600 bolsas de comida como esta con alimentos de todo tipo que además donan los propios vecinos de la zona.